Le ponemos sabor a la pista y recibimos a Fuego y Fito Blanco que están aquí en Despierta América y están acabando con un tema, señoras y señores, que está sonando en todas las discotecas. VIP, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita mismo estamos promocionando el tema VIP, estamos charteando en Billboard. Gracias al público y la fanaticada y quiero tomar esta oportunidad para presentarle mi nuevo material discográfico featuring Fuego. Ahí los tienen. Fuego y Fito que de hecho han estado trabajando. Bueno, te vimos a ti en Premio Lo Nuestro, pero también estuvieron participando este fin de semana en uno de los festivales más importantes que es el de Calle 8. Definitivamente estuvimos en Calle 8, exclusivamente en la tarima aquí de Univision, así que fue algo tremendo. Bueno, pues nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca la carrera de ustedes. Este tema, señoras y señores, escúchenlo bien porque va a ser éxito total. VIP se llama la canción y la conocemos y la bailamos en Despierta América. Fito Blanco y Fuego, bienvenidos muchachos. Vamos allá. Fito Blanco. Ella es pura candela, 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 ella de mí se apodera, ella mueve la cadera, tiene un tumbao pa' sofocar, se le metió una loquera, dice que quiere irse pa' afuera, y no toma mangadera, ella tiene un cuerpo oficial. Mamita, pégate a mí, que la música está buena para bailar pegaditos, por eso acércate a ti, que esta noche no vamos pa'l VIP. No pare de bailar algo así, que esta noche no vamos pa'l D.I.P. Alezamos un montón, tabaco y romba, toma los ojos. No pare de bailar algo así, que esta noche no vamos pa'l D.I.P. Alezamos un montón, tabaco y romba, toma los ojos. Se enciende el país, se lanza un baile para el D.I.P. Tú sabes que sí, ella tú sabes quién es Daddy. Se enciende el país, se lanza un baile para el D.I.P. Tú sabes que sí, ella tú sabes quién es Daddy. Nena, tú te ves buena, a mí no me importa, nena, si tú eres ajena. Para el after party, vámonos, que tengo suficiente para dos. Nos vamos del beat, te monto en mi meal. Tommy, if you're down, baby, let's dip. Hay cosas que te necesito decir, hay cosas que no sabes tú de mí, baby. Pegadita, mamita, pégate aquí, que la música está buena para bailar pegaditos. Por eso acércate aquí, que esta noche no vamos pa'l D.I.P. No pare de bailar algo así, que esta noche no vamos pa'l D.I.P. Alezamos un montón, tabaco y romba, toma los ojos. No pare de bailar algo así, que esta noche no vamos pa'l D.I.P. Alezamos un montón, tabaco y romba, toma los ojos. Y ahora, ah, 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 ah. Está enciende el party, se la ha hecho en painters para el D.I.P. Tú sabes que sí, ella tú sabes que ella está aquí. Está enciende el party, se la ha hecho en virtual para el D.I.P. Tú sabes que sí, ella tú sabes que ella está aquí. Ella es pura candela, ella de mí se apodera. Ella mueve la cadera, tiene un tumbado pa' sofocar. Se le metió una loquera Dice que quiere irse pa' afuera Y nos fuimos en mangadera Ella tiene un cuerpo oficial Tu piel viene caliente Vámonos de aquí que hay mucha gente Espero que nadie se dé cuenta Que esta noche tú y yo vamos a matar La pegadita Mamita, pégate aquí Que la música está buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí Que esta noche no vamos pa'l día No pares de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l día y día Hablezamos un tón Tabaco y ron va a tomar los go No pares de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l día y día Hablezamos un tón Tabaco y ron va a tomar los go Se enciende el pari De la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella tú sabes que en esta distancia En el pari De la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella, tú sabes quién está aquí Ella es pura candela Ella de mí se apodera Ella mueve la cadera Tiene un tumbado pa' sofocar Se le meto una noquera Dice que quiere irse pa' afuera Blanco con cara Ella tiene un cuerpo oficial Tú sabes Tú sabes Crowd loyalty I see you, Danela Big D Yo estoy de mover Estrías de varios, yeah La botamos del parque Oye, Fito Blanco Tú sabes Fito Blanco Gente bacana